Regresamos, son las 8 de la mañana con 4 minutos, hoy se encuentra con nosotros y nos da mucho gusto recibirlo y platicar con él, con Javier Aguirre, que es el presidente de la fundación UNAM, Capítulo Guanajuato. ¿Cómo estás Javier? Qué gusto saludarte y platícanos qué es esta fundación y qué pretende Javier. La verdad estoy muy contento, tenemos en la entidad, tenemos en el Estado la fortuna, porque la verdad es una fortuna, es un privilegio, de contar con una instalación de la UNAM desde hace ya casi 10 años. Déjame decirte que en aquel tiempo el rector Narro, José Narro, tuvo la visión de generar las instalaciones de Ciudad Universitaria y extrapolarlas a provincia. Nosotros somos el primer campus que existe en la república que tiene la UNAM aquí en Guanajuato. Después siguió Curiquilla, después siguió Cuernavaca, después sigue Mérida y este año técnicamente está prevista la idea de construir y operar ya la instalación en Oaxaca. La verdad es una instalación, no sé si tú la conozcas, es un problema grave que tenemos porque como está fuera de la mancha urbana, la gente no la conoce. Y no la conoce y de verdad te puedo presumir las instalaciones que tenemos. Es una instalación, es un campus de 60 hectáreas que en aquel tiempo el gobernador Oliva donó los terrenos, se hizo la construcción por parte de la UNAM en ese tiempo encabezada como te mencionaba por el doctor Narro, una inversión de 1.200 millones de pesos. Y hoy te puedo decir, Toño, que la presumimos porque ya la quisiera cualquier universidad a nivel nacional. Te estoy hablando pública o privada, de verdad. ¿Qué te puedo hablar de la UNAM? Bueno, tú mejor que nadie sabes, Toño. La UNAM es la única universidad mexicana considerada dentro del rango de las 100 mejores universidades del mundo. Está bajo la visión también del rector Graue en la anterior administración. Tuvo la oportunidad de empezar a desarrollarla también en el extranjero. Hay 14 oficinas en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa. Y me refiero a oficinas porque son representaciones, son instalaciones donde hay alguna licenciatura y sobre todo cursos de actualización y diplomados específicos. Entonces, la verdad es que es un monstruo. La UNAM es un monstruo. No por nada le dicen la máxima clase de estudios. Y hoy por hoy te puedo decir que la UNAM, a pesar de ser la universidad más antigua del mundo, porque es la que está considerada como tal desde la época de la Real Computicia Universidad, hoy te puedo decir que somos también la universidad más grande del mundo en términos de alumnos. Tenemos 380 mil alumnos. 388 mil para ser exactos. Ese es el número como tal. Aquí en Guanajuato tenemos esta instalación de León. Acabamos de inaugurar la instalación en San Miguel de Allende, que es un campus más pequeño, son seis hectáreas nada más. Pero la verdad tiene una calidad también educativa importante. Se generan ahí no nada más las licenciaturas. Tenemos 10 licenciaturas, pero se generan las licenciaturas de oftalmología, odontología, fisioterapia. Y también tenemos otras siete que van muy ad hoc a la problemática de la región, Toño, que son economía industrial, agroindustria, traducción, turismo, desarrollo sustentable. Son carreras muy ad hoc a la problemática del Bajío. Pero además tenemos instalaciones para dar lo que son maestrías, doctorados y especialidades. Entonces es un campus hermoso de una gran calidad humana. Te puedo decir que tenemos 300 maestros, de los cuales prácticamente 80 son de tiempo completo. Pero te puedo presumir, porque es de presumir para Guanajuato, que hay 36 de estos maestros que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, lo cual habla de una calidad educativa deprimerador. Ahora, ¿por qué este hecho de que le llamen ENES le quita... Le quita poncho, vamos a decirlo. Exacto, le quita poncho. Fíjate que es algo que se establece en una dinámica de organización administrativa que realmente nosotros, los universitarios, no lo entendemos. Porque hay también lo que le llaman las escuelas, pero también hay las FES, que están en la zona metropolitana, están en distintas escuelas como tal a nivel nacional. Es realmente una denominación administrativa. Nosotros estamos luchando porque finalmente se denomine la UNAM en Guanajuato. Es lo que nosotros pretendemos. Y ahora, en estos 10 años, ¿qué balance en cuanto a egresados y de las personas que solicitaban ingreso hace una década a las personas que hoy lo buscan, Javier? Pues mira, ha sido un desarrollo muy homogéneo. Yo creo que el tema de la pandemia vino a desajustar propiamente el crecimiento de la universidad, como todas las instituciones educativas de estudios superiores. Realmente, nosotros tenemos una plantilla de 1.300 alumnos. Yo digo de una manera muy superficial, incluso hasta frívola, porque viendo esas instalaciones que son extraordinarias, pues están totalmente subutilizadas. 1.300 alumnos. Yo quisiera tener 10.000 alumnos. Claro, se debe de dar un crecimiento de manera gradual. El caso de San Miguel Allende es un caso importante. Hoy ya tenemos, de agosto para acá, tenemos 100 alumnos y también tenemos 300 alumnos de manera virtual. Tú sabes que ahora la educación se ha vuelto de una manera también muy híbrida, presencial, virtual, de manera mixta, etcétera, etcétera. Entonces, el área incluso de educación continua es un área muy importante para la UNAM también, para poder generar toda esa demanda que la propia población está solicitando, que está necesitando. Ahora, otro tema, bien lo decías al principio de la charla, Javier, tiene que ver con la ubicación de la UNAM aquí en León. Aunada a la que está fuera de la mancha urbana, los alumnos, los maestros, se quejan del transporte urbano y de la seguridad, que me parece que son dos de los elementos que han evitado un mejor o mayor posicionamiento de esta universidad. Fíjate que precisamente, en base al tema de que no nos conoce mucha gente, hemos desarrollado como una de nuestras principales tareas en este esquema de la fundación de la UNAM, Capítulo Guanajuato, un programa de posicionamiento y relacionamiento. Y es parte de ello, por lo cual yo agradezco mucho a los funcionarios, a los directivos de Promomedios que nos permitan tener este vínculo de comunicación con ustedes, con tus estaciones hermanas, pero prácticamente con todo tu auditorio, porque la idea es precisamente vincular a la universidad. Parece que hay un halo, y lo digo con mucho respeto, un halo de comparación siempre con la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato es una gran institución, con grandes maestros, han generado grandes alumnos ahí, tiene una gran tradición, no nada más cultural, sino también educativa. Pero al final del camino, la UNAM tiene una posición determinada. Entonces, en este esquema, hemos desarrollado este programa, que te digo, de posicionamiento y relacionamiento, donde nos fijamos una meta para firmar 100 convenios de colaboración con distintas entidades, públicas, privadas, instituciones educativas, clústeres empresariales, empresas, colegios de profesionistas. ¿Para qué, Toño? Para poder generar ese vínculo de comunicación. Y sobre todo para establecer el nuevo mecanismo de lo que es la procuración de fondos. La procuración de fondos, Toño, créeme que yo estoy aprendiendo mucho, como te comentaba, después de algunos años de estar un poco en actividad pasiva, recibo la invitación del doctor Graue para incorporarme en esta tarea. Y de verdad, para mí ha sido sorprendente, porque la procuración de fondos tiene su chistecito, vamos a llamarlo. Tiene un mecanismo. Es pedir recursos, tanto materiales o financieros, para la gente es distinto que para pedir para uno mismo. Y tiene un objetivo determinado, un objetivo social. La gente ya está acostumbrada a dar una cuota, un donativo, de manera permanente y ya está muy encasillada. Ya sabe que hay que darle a tal sacerdote, a tal orfanatorio, a tal escuela. Y venir a romper ese mito. Realmente nos ha obligado a nosotros en la fundación a cambiar la estructura de la procuración de fondos. Y este convenio nos permite, hoy tenemos ya firmados 60 convenios, y estamos esperando cumplirlos a final de año los 100 convenios, y como te decía, con diversas entidades o diversos actores de la vida económica, de la vida política, de la vida social del Estado, que nos permita tener esa retroalimentación. Es decir, no pedirle nada más a la gente, sino nosotros también proveerle algo a ese donante para que nos pueda permitir seguir en permanente contacto. Mira, entre otras cosas hicimos un estudio de la evaluación de la procuración de fondos que se da en México. En México el 70% de los donantes, Toño, son personas morales, 30 personas físicas. Se da el fenómeno, por ejemplo, del teletón, y lo digo con mucho respeto. El teletón empieza un viernes en la mañana, empiezan a convocar todos los medios de comunicación a que vayan a donar, que vayan al banco, que el 9-9, etcétera, etcétera. Pasa todo el viernes, no se llega a la meta, se da toda la mañana el sábado, y casualmente el sábado a las 5 de la tarde empiezan a llegar los donativos de las grandes. Claro. Se empiezan Coca, Pepsi, Femsa, Bimbo, etcétera, etcétera, y finalmente se cubre una meta. En Estados Unidos es completamente inversa a esa pirámide. El 70% de los donantes son personas físicas, y el 30% personas morales. Obviamente hay un interés de una deducibilidad fiscal, claro, pero al final del camino lo que nosotros pretendemos, Toño, es cambiar esa meta para que exista el arraigo en la comunidad guanajuatense de la participación de la fundación. La fundación, Toño, no es una fundación cualquiera, lo digo también con mucho respeto, comparativamente a otras organizaciones, esto es una fundación de difusión de las actividades que tiene la UNAM en Guanajuato y también a nivel nacional. Yo te quiero invitar a que pienses, nada más, ¿qué significa la UNAM para México? México, nuestro país, ha sido acompañado por la UNAM a lo largo de muchos años, en muchos momentos cruciales, donde realmente la universidad ha sido un motor de ideas, un generador de soluciones, y eso es lo que pretendemos volver a hacer para la comunidad guanajuatense. Ideas donde podamos aportar soluciones. Te quiero decir, por ejemplo, el tema hídrico, que tiene tantos problemas. Imagínate los expertos que no tenemos en la UNAM en materia de arquitectos, de ingenieros, de propios desarrolladores urbanos, etcétera, etcétera. Y esa es la idea, que finalmente la UNAM aporte a las soluciones de Guanajuato. Vamos a ir a una pausa, te dejo dos temas sobre la mesa. El primero es, hablabas de que en esta procuración, búsqueda de procuración de fondos, darle algo a quien aporte. ¿Qué le estaría dando en los próximos meses, años, la UNAM, a quien decida comenzar a aportar a esta importantísima universidad? Y la otra es al alumno, al papá de un alumno que va a buscar una probabilidad de educación superior en un municipio que tiene 50, Javier, universidades. ¿Por qué debería escoger la UNAM? Luego de una pausa, charlamos. Regresamos. Regresamos ya con las 8 de la mañana, con 20 minutos. Hoy se encuentra con nosotros Javier Aguirre, quien es el presidente de la Fundación UNAM Capítulo Guanajuato. En Guanajuato, Javier, Juanqui Oliveros, que en un mes y medio más o menos será diputado local, te manda saludos. Saludos a Juanqui, que tenga mucho éxito. A Juanqui, José Arturo Sánchez Castellano, saludos a mi amigo Javier Aguirre. A través de nuestros padres nos son una gran amistad, dice el síndico. Saludos a José Arturo. Es más, lo estamos invitando, que se integra al Consejo Consultivo también de la Fundación. Mucha gente valiosa, la verdad. Mira, lo que comentábamos ahorita, fue a entrar al aire en el corte. Les contaba que finalmente la fundación, que tiene estos años de trabajo, la presidió de Marjano Arenas de Fernanda, un mexicano excepcional, una gente que fue muy generoso, que siempre en su esfuerzo participaba. Mira, lo presumo porque fue mi amigo, y soy amigo de sus hijos, que el hombre participaba en el corte de la fundación, que realmente se significaba los últimos años de su vida, de manera a tiempo completo a eso. Y le dio muchas cosas a la universidad. Finalmente, por razones obvias, las instituciones se van a ir los años. Y de tal suerte que, ese es nuestro principal objetivo, buscar la institucionalización de la propia fundación. Yo hablé con el rector Graue, con nuestra directora, con Laura Costa, que déjame decirte, además, el antecedente, parte de la riqueza que tenemos en la universidad, es la calidad que tienen nuestros propios directivos, nuestros propios maestros. Como te mencionaba, Laura fue considerada, ahora en esta última sucesión del rector Lomelí, fue considerada una de las diez candidatas a ser rector de la Universidad Nacional. De verdad, es de presumir, y yo presumo a mi amiga Laura, porque es una persona de verdad brillante, realmente talentosa, y creo que la universidad está en buenas manos aquí en Guanajuato. Y la verdad, me permitieron solicitarle al rector la posibilidad de nombrar a un consejo de manera plural. Hay un consejo, hay una fundación nacional, Toño. Esta fundación nacional, son cerca de 35 personas, donde están ahí académicos, científicos, directores de facultades, empresarios, porque no nada más es, la universidad no nada más es empresarial, es ese mosaico plural que es México. Y hay gente muy brillante en esa fundación, pues te estoy hablando de la ingeniería de Lim, de Miguel Alemán, de Alfredo Harp, de Henry Davis, del dueño de Gutsa, el dueño de Ica, el dueño de Núcleo Radio Mil, el dueño de la Universal, cinco directores de facultades, tres ministros de la Corte, tenemos a Olga Sánchez Cordero, a José Armón Cosillo, al ministro de Funciones, al ministro Ortiz Mena, es decir, un grupo muy plural. Los presidentes de las cuatro fundaciones locales pertenecemos al Consejo Nacional. Y en ese símil yo quise replicar el Consejo aquí en Guanajuato, invitando gente muy talentosa, y no nada más de León, lo digo con mucho respeto, en León hay gente muy valiosa, hay gente muy talentosa, pero también hay gente muy importante que pueda enriquecer las labores de una universidad nacional. Entonces, te puedo mencionar algunos nombres, mira, invitamos como tesorero a Javier de Arondo, que es un contador público muy renombrado en la zona, sobre todo de Celaya, es un empresario del sistema de educación, él tiene una universidad privada, invitamos aquí a, como secretario, tú lo ubicas muy bien, a un gran amigo, que es Gustavo Rodríguez Ponguera, que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos, secretario de Gobierno con Miguel Márquez, ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, está en San Miguel Allende, un hombre muy brillante también, que es Javier de la Fuente, que fue nuestro primer director, que también tiene un nivel educativo y sobre todo de una calidad moral extraordinaria, Javier, de aquí de León invitamos a Mariela Pérez Andi, que es una chica que también se desarrolló, que maneja muy bien el tema del desarrollo social, invitamos a una docente, que es una doctora en matemáticas brillante también, que es Blanca Parra Mosqueda, de Irapuato invitamos a Pepe Abenamar González Herrera, que te acuerdas que él fue secretario de Gobierno, secretario de Educación, alcalde de Irapuato, hoy es notario, de aquí de León invitamos a un empresario joven, que es Ignacio Reyes Betán Arrangel de Alba, de Irapuato también invitamos a Eduardo Nieto, un desarrollador inmobiliario, de Celaya Luis Guillermo Morales, que es presidente de la Asociación de Industriales de Celaya, de aquí de León también invitamos a Luis de Alba, que es presidente de la Cámara de la Industria, de la Radio y la Comunicación aquí, Radio y Televisión, a un agroindustrial de Salamanca también importante, que es Ricardo González Márquez, y remato mucho con este personaje, para nosotros es muy significativo, que es el doctor Octavio Villazana Delfín, que fue alcalde interino aquí de León, pero sobre todo un universitario CEPA, con cartas credenciales de primer orden. Estamos integrando un consejo consultivo, que ese consejo consultivo le hemos pedido al maestro Paulino Lorea, que sea quien encabece el consejo, su consejo de cerca de 30 personas, también muy representativas, de distintas partes del Estado, porque al final del camino, insisto, mira, a mí me tocaba verlo como funcionario público, y siempre mi pelea era esta, no todo debe ser León, tiene que haber un desarrollo más homogéneo, y más plural en todo sentido, y eso es lo que buscamos finalmente en la fundación. La fundación, retomando la pregunta que me hacías hace unos minutos, previo al corte, lo que buscamos es retroalimentar al donante, ¿cómo? Con muchos servicios, ¿qué no te puede ofrecer la UNAM finalmente? Mira, te pongo ejemplos más puntuales, hay una cadena de restaurantes aquí, que nos está permitiendo tener promoción a través de banners, a través de caballetes, a través de todo su sistema de comunicación, muy importante, y permíteme aventarme el spot, a ver si no me lo cobra nuestro amigo, pero es la marisqueña, ellos tienen 180 empleados, en tres unidades distintas, nos permiten también publicidad en sus pantallas electrónicas, y que le probemos a cambio de esa donación en especie, vamos a llamarle, que le estamos dando atención a todos sus empleados, como que acudan a nuestras clínicas de servicio, porque en las clínicas de atención social que existen, de oftalmología, odontología y fisioterapia, ahí también se le da atención al público, entonces de que en lugar de que vayan a un precio, que además es bastante, bastante barato, vamos a llamarlo así, no tan oneroso, finalmente es un precio especial, o en este programa de posicionamiento y relacionamiento, mira, te quiero decir, firmamos un convenio con el Forum Cultural, que precisamente iniciamos nuestras actividades, mañana, mañana sábado, tenemos un concierto a las 5 de la tarde, en el Teatro del Bicentenario, donde viene la Orquesta Sinfónica de Minería de la UNAM, para poder desarrollar un concierto que será magnífico, y que además, yo quiero invitar a todo el mundo, los boletos están en Picket Master, son a beneficio de los programas sociales de la UNAM, de verdad, es una labor extraordinaria la que hace la Sinfónica de Minería, y yo por eso le quiero agradecer desde aquí al Presidente Nacional de la Fundación, al Licenciado Dionisio Mid, y al Presidente, el Patronato de la Fundación de la Sinfónica de Minería, al Ingeniero Luis Antonio Asensio, que nos permitan tener este lujo, porque es un lujo para León traer una orquesta de este tipo. Perfecto, pues muchas gracias Javier, seguramente a lo largo de los siguientes meses, seguiremos platicando de la Fundación, de la UNAM, y de todo lo que le está ofertando y ofreciendo a Guanajuato y a León. Gracias Toño, gracias Rita por tener la oportunidad de platicar aquí con ustedes, y sobre todo, pues para vincular a la sociedad guanajuatense con la universidad, para que compartan con nosotros. ¿Algún contacto? Sí, mira, yo te diría tranquilamente la página de la UNAM, que es de la Fundación UNAM, que es www.funam.gto, que ahí consulten, ahí se pueden inscribir, que invito a todos los egresados, a mí me encantaría que en una fecha próxima el doctor Villasana y un servidor pudiéramos venir aquí a platicarte del programa, creemos que hay, creemos porque no hay una base de datos como tal, pero hay 20 mil egresados de la UNAM aquí en el Estado, y además hay una gran cantidad de Pumas, no quiero causar polémica, pero en los últimos dos partidos creo que les hemos metido seis goles a los fans. Ya me metí en ahondar temas. Muy bien, con todo gusto planeamos esto, y conforme va avanzando seguimos charlando. Gracias Javier Aguirre. Toño, muchas gracias, y buenos días a todos. Gracias, son las 8 con 29, hacemos una pausa, y regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, WhatsApp, Telegram, Noticieros en línea.